Música Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Olay, lelulay Música Música Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marcar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marcar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Olay, lelulay Música ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te enojes los labios Ni me incidúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello, bello, bello Ay, que bello, 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 bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado Confiado te acercas a mí Y debo de tus manos sentir Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, que bello Ay, mírate, que bello eres tú Ay, 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 que bello Ay, mírame, tómame, tómame, tómame Hoy, igual que ayer Yo estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Te cambié por ti Comentarán Que vivía muy pendiente de ti Y si no estás Tú estoy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrucado Oh, 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 oh Que importa Si es así, déjalo ahí He quitado y he cantado por ti Que me estás Soy feliz No, no rompas Ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí He quitado y he cantado por ti Que me estás Soy feliz No, no rompas Ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Embrújame con tu pasión Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrucado Que importa Si es así, déjalo ahí He quitado y he cantado por ti Que me estás Soy feliz No, no rompas Ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí He quitado y he cantado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas de este brujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Que más da, soy feliz No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te doy las gracias con mi canción Yo sé cómo empezó todo, más hoy te doy las gracias con mi canción Yo sé cómo empezó todo, más hoy te amo Yo sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé cómo empezó todo, más hoy te doy las gracias con mi canción Yo sé cómo empezó todo, más hoy te doy las gracias con mi canción Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias por mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias por mi canción Gracias por ver el video 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 Y esto es Y yo 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 Y Winona ya quiere la boda, y al gran jefe no le simpatizo Si se sigue poniendo sus moños, que la llevo y quizás ni le aviso Aunque siempre su padre la niega, que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita Qué gusto de mirarte como estás, Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Se juro que te veré que te vi en Winona ¡Gracias! 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 Maestro Florentino Miranda ¡Vamos! ¡Ay mi nombre! ¡Vos a los hermanos! Si te piensas y no digas nada Disimula tu actitud Y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu sueño Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te haga feliz Como yo no pude Pues este mal no te agradezco El tiempo que tu me soportaste Sin felicidad Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Anabel Barrón Ay que rico mi niña Marco Antonio Lama ¡Vos a los hermanos! ¡Vos! Señora Esperanza Domínguez ¡Vos a los hermanos! ¡Vos a los hermanos! ¡Vos a los hermanos! Pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo Nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste, espero que si te haga feliz como yo no pude Pues de este mal no te agradezco, el tiempo que tuve soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz, con este otro querer Aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con este otro querer Aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser Y en Medellín, Erika y Nubia ¡Ganelo! 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 ¡Suscríbete! 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 Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha que divide un corazón Pero de un lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti, pero no quieres Darme de beber porque prefieres La comida de otros brazos, donde te entregas sin amor Lo puedo ver en tu mirada, de metal es tu color Y yo, muriéndome de amor, muriéndome del dolor, muriéndome de rabia Y tú, en la comodidad, llena de soledad porque sé que me amas Y yo, muriéndome otra canción, viviendo de ilusión, viviendo de esperanza Y tú, y tú, y tú Tú tienes alma de acero ¡Cumpe! ¡Cumpe! ¡Esto lo gozamos, lo bailamos, se llama! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Papó, tapó, tapó, tapó! ¡Licenciado Leopoldo Cano Borja! ¡Papó, tapó, tapé! ¡Papó, tapé! ¡Papó, tapé! ¡Papá, piá, piá, piá! ¡Muy bien! 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 ¿Por qué será que tu cantar A lo lejos se escucha Con un eco de fregonada A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye una cumbia Pa' que todos se oye una cumbia A lo lejos 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 se oye un cantar Vamos a cantar Esa orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé Olé, olé, olé Este es mi cantar Olé, 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 olé Olé, 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 olé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interés Era mala Muy mala Era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo en esta historia Pero en su interior Y de eso no interés Era mala Muy mala Muy mala Era mala Era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Eso no interés Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortunas, no te dejaré de amar. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado, no se puede controlar. Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo, 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 es un escándalo. Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me pare, por donde voy. Escándalo, 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 escándalo. Escándalo, 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 escándalo. Entrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir. No me interesa que me tomen por sorpresa. Un alma libre siempre sigo yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino. Si piensan mal, no me tiene preocupada. De tu lado no me voy a separar, pienso diferente. No vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡Vaya sonora de Navidad! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Báilame chiquita! ¡Listos que todas las muchachas quieren bailar! Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saqué a bailar ¡Ve pa' la bola! Y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras yo haré ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame! ¡Báilame! Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven, ¿quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! Tú crees que si saco a la nena quiera bailar ¡Ve pa' la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saqué a bailar Y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras lo oye ¡Báilame! Mando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Báilame chiquita! ¡Báilame! 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 Mámalame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Mámalame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo, no te quieras que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo, no te quieras que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo, no te quieras que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo, no te quieras que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy un sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa, soy un sol yo cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel bruta la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Como un ciego mollo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor y te lo daré Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré No me quedaré destilando amor y te lo daré Como un ciego mollo te lo daré Como un ciego mollo te seguiré No me quedaré 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 Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas, cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera, cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera. Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón. Uy, Yucuta, no me digas, mi hijo es tan afortunado. Ay, llegó, vea. El viejo del sombrerón, ese viejo si es de buena, el viejo del sombrerón, para conseguir mujeres, el viejo del sombrerón, será que tiene secreto, el viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve. Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien galón, hacerle la competencia, al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua es sobre una piedra hacia un orificio, ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Vale, largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toque el pito. Vale, largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toque el pito. Pi, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toque el pito. Pi, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toque el pito. Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca. Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca. Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi. Me toca el pito, pi, pi, me tiene amañada con el pipi. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toque el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toque el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pase el viejito y me toque el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pase el viejito y me toque el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito Me tiene amañada con el pichi ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Ay, cómo duele vivir sin ti Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Uh, oh, oh! Odia Jango 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.